Con ustedes, José Bravo y Lourdes Toledo He aprendido a contentarme, cual fuera mi situación He aprendido a conocerte, aun en mi condición Yo sé que algo poderoso estás forjando en mí Que aunque sienta que me muero, tú vives en mí En mi debilidad levantas mis manos caídas Que tú con tus hermosas manos sanas mis heridas Esta prueba momentánea muy pronto acabará Sé que me ayudarás He vivido mil peligros, mas has estado conmigo En la tormenta y en el frío pude contar con tu abrigo, Dios Yo sé que algo poderoso estás forjando en mí Que aunque sienta que me muero, tú vives en mí Que en mi debilidad levantas mis manos caídas Que tú con tus hermosas manos sanas mis heridas Esta prueba momentánea Esta prueba momentánea muy pronto acabará Sé que tú con tus hermosas Sé que me ayudarás Me cambiaste el nombre, me levantaste Ya no soy el mismo, me rescataste Me cambiaste el nombre, me levantaste Me levantaste Ya no soy el mismo, me rescataste Tú me rescataste Yo sé que algo poderoso estás forjando en mí Que aunque sienta que me muero, tú vives en mí Que en mi debilidad levantas mis manos caídas Que en mi debilidad levantas mis manos caídas Que tú con tus hermosas manos sanas mis heridas Esta prueba momentánea muy pronto acabará Que aunque sienta que me muero, tú vives en mí Que en mi debilidad levantas mis manos caídas Que tú con tus hermosas manos sanas mis heridas Que esta prueba momentánea muy pronto acabará Sé que me ayudarás José Bravo, Lourdes Toledo, bienvenido Lourdes, Dios te bendiga Amén, qué bueno que están con nosotros hoy Un día tan bonito, edición especial para las madres Así es, y estrenando una nueva generación Que se forma aquí en nuestra Borinquen Su nombre es José Bravo Muy bien, ¿Lourdes dónde lo podemos conseguir el tema? Está en todas las plataformas En todas las plataformas ¿Cómo lo conseguimos? ¿Así mismo? Así mismo, como José Bravo Music Algo poderoso Y Lourdes Toledo también, Lourdes Toledo Music Amén Perfecto, gracias José Gracias a ustedes Saludos a todas esas madres hermosas Seguro que sí Seguimos celebrando Día de las Madres Bobina, pausa Vengo rápido Este Puerto Rico gana Vengo ya En Trigota En telemundopr.com Gracias a ustedes Día de las Madres